La película de Mulan está en peligro. la actriz Liu Yifei quien será Mulan en la próxima película live-action de Disney está metida en un escándalo por apoyar a la policía de Hong Kong. todo comenzó cuando ella publicó una noticia de las protesta en Hong Kong la cual provenía del periódico People's Daily y el escándalo se produjo cuando en la foto del artículo de ese el siguiente mensaje en el idioma chino. apoyo a la policía de Hong Kong. y comentó lo siguiente. también puedes golpear ve que pena para Hong Kong. al compartir la publicación, Liu agregó el subtítulo en chino, también apoyo a la policía de Hong Kong. y un emoji de corazón y un emoji de brazo fuerte acompañaron este subtítulo. no se hicieron esperar las críticas de los fans para la actriz y su desafortunado comentario en Twitter se lanzó el hashtag. Boycott Mulan estaba en tendencia en las redes sociales. todo esto es un problema para Disney ya que China es un país que eleva la taquilla de las producciones de Hollywood. y todo esto coenso cuando China quiere implementar una ley de extradición a las personas que han cometido algún delito. aunque Hong Kong se encuentra en el territorio de China esto. no fue siempre así ya que en 1997 el gobierno de Inglaterra devolvió al pueblo chino la soberania de la isla. y ahora durante estos años los ciudadanos de Hong Kong han tenido que someterse a las leyes chinas y la transición de gobierno ha sido lenta y con algunos problemas. muchos fans están pidiendo que la película de Mulan no se estrene en China por los comentarios de la actriz Liu Yifei. este es uno de sus comentarios. solía esperar esta película, pero, parece, que la actriz que, interpreta, al personaje principal no puede entender el valor central de la historia, libertad, igualdad de género, proteger la patria. y tu que opinas la película de Mulan se merece no ser estrenada en China por este escándalo. no me gusta este canal y a mí me gusta este canal El